Pues ya está aquí el doctor Gabriel Pérez Corona, hay que hacer una paréntesis en la grilla para hablar de otras cosas importantes también. Gabriel, ¿cómo estás? Señor, buen día, buena tarde. Hoy vas a relacionar la salud con la educación. Hoy vamos a hablar, sí, sobre todo, sobre todo estos temas sensibles que a partir de la escuela humana, del hacer humanismo. Y de aquí te quiero interpretar una ventana a donde la propuesta finalmente es de que esta intelectualidad y estas habilidades de reconstruir sociedad es con una de las propuestas humanísticas. Me da la impresión que eso es lo que se ha alejado del tendido de las calles y así es como ha favorecido tanto la desigualdad, la pobreza y la inseguridad. ¿Tú crees que ahí está el quit, el asunto? Sí, estoy convencido. ¿No en la economía? La economía se hizo, bueno, una economía neoliberal plenamente. Inhumana. Consumiste de mercado, justo eso, y entonces se dejó a la persona por fuera de la negociación. Quiero decirte, por ejemplo, un tema en salud, diabetes. Todas las alimentaciones que no pasaron por los designios del Congreso y demás para una buena salud, entonces ahora lo tienes en un holocausto de miles de millones de pesos. Aquí entonces dejaste por fuera una decisión de una buena mesa, de un buen plato colorido de calorías con proteínas y lo que tú quieras, pero no se lo diste pensando en la familia y o en el individuo. De ahí es que hoy tienes una desproporción en la calidad de vida, incluso hasta disminución intelectual de los niños que no le diste la probidad de hacer comer bien un plato proteínas. Pero las leyes se aprueban y la comida chatarra prolifera de todas maneras. Así es. Entonces el gran tema es nuevamente reconfigurar y reconcentrar esta parte del humanismo y hacerlo parte de la sociedad. Porque tienes, por ejemplo, aquí 42% de personas llamadas en polígonos de pobreza viviendo. Algo que desde hoy, y siempre lo he dicho, yo no estoy de acuerdo ni con el tema. ¿Cómo dices polígonos de pobreza? De ahí estás ya desplazando a una persona como un gueto, justamente, que no es comunitario, que no es social y que no es justo y que a las personas en el autoestima ya le colocas una etiqueta que está por fuera o de manera secundaria en el progreso del desarrollo vital de la ciudad de León, Guanajuato, por ejemplo. Entonces, esto hay que abolirlo de principio. Son barrios de esperanza, son colonias progresistas y hay que ir por ellas. Bueno, pero no hay barrios enfermos, hay ciudades o países enfermos. América Latina tiene que resurgir, claro. Si nos vemos como guetos y que además es esta visión de que ahorita prolifera de yo quiero cerrar mi calle, quiero guardiar mi colonia, ¿no? Así es. Porque esta angustia y este miedo a partir de este... Es como si tú aislaras tu hígado porque esté enfermo y dijeras, o sea, el resto del cuerpo está sano, pero pues el hígado hay que se quede, ¿no? Te va a afectar todo. El sistema de gobernanza olvidó en mucho al ciudadano. El ciudadano entonces ahorita está limitado a ajustarse a su propia deliberación de castigo, por ejemplo. Por ejemplo, te lo digo más claro. El Congreso, tú lo sabes, hace una ley, el Congreso de Guanajuato, para que armaran las personas en sus propias casas y ellos, por ejemplo, tengan la oportunidad de sin juicio matar a una persona que entre a su domicilio. Entonces, ¿ahí qué estás poniendo? Ya dijo la Comisión Nacional de Derechos Humanos que es inconstitucional, que viola siete preceptos constitucionales. La famosa reforma para validar la legítima defensa o incluso darle más... ¿cómo se dice? La legítima defensa ya existía. Era muy difícil de probar. La reforma lo que hizo fue renunciar casi a la investigación. Si tú matas un cuate dentro de tu casa que entró, estás libre de toda culpa. Por supuesto. Entonces, el pensamiento, incluso es un pensamiento machista, porque ellos están intuyendo que el papá de la familia es el que va a salir a defender a la esposa, madre e hijos. Pero yo te puedo decir aquí que la familia cambió. Quien te dice que no es que el que se defiende es la madre, son los hijos. Y entonces estás colocando en una detención de la libertad a jóvenes que en su momento se tuvieron que defender por sí mismos. Es decir, este desprendimiento del humanismo, del pensamiento de conservación de la vida, estás abaratando entonces el oficio humano de ser libre, de ser feliz. Pero yo te voy a decir qué es lo que más afecta, para mi gusto o para mi concepción. El carácter del Estado como garante de la paz. O sea, que los ciudadanos pueden estar tranquilos y renuncian a su capacidad de violencia personal, para que está la monopoliza el Estado y el Estado garantiza una convivencia pacífica para todos. Y que se van a castigar a quienes violen esa convivencia pacífica. Así es. Volvemos a la ley de la selva, al Estado de naturaleza, que decía Hobbes. O sea, cada quien armase y defiéndase como pueda. O sea, el Bardí en sus colonias, tengan pistolas en sus casas, porque yo ya no puedo. Entonces renuncia también a ejercer el presupuesto público. Disuélvete como gobierno, ¿no? Claro. Porque si quieres seguir trayendo una camioneta blindada y un montón de guaruras para ti, pero renuncias a tomar las decisiones que podrían revertir el deterioro de las instituciones. Entonces, es muy comodino de parte de estos políticos que han tomado estas decisiones. No, y aparte, ellos ceden la tutoriedad del Estado. Polista, como si hubiera un reclamo. Como garante de la seguridad, pero también garante del oficio de ser la primera mano de cuidador de los niños, de los jóvenes y del futuro del país. En este caso, en Guanajuato, ellos se van por la libre, porque aparte hay temas que son fundamentales de legalidad y de legitimidad, como es la propiedad y venta y movilidad de armas. Que en eso, entonces, habría que tener otro pensamiento, otra estructura, que nos vieran cuál es la revisión. Segundo, habría que tener todos los ministerios públicos. Cómo van a actuar el incremento, por supuesto, entonces, en la delincuencia organizada, pero entonces también ya en los homicidios calificados, ya sean imprudenciales o no de parte de la familia. Entonces, estarías dando otro cinturón completamente ausente ahorita a que después, en los ministerios públicos, oficialmente la persona civil se hace complicado por previos homicidios. Entonces, estás abonando más inseguridad y estás dando más violencia y, por supuesto, más miedo, entrarías en una cadena prácticamente de terror, Arnoldo, y, por supuesto, de barbarie en el centro bajío de este país, México. Ahora, qué bueno que intervino la Comisión Nacional de Derechos Humanos, qué bueno que va a intervino la Corte, pero me preocupa mucho estas soluciones que se toman aquí, ¿no? Porque qué nivel de política estamos viendo. No, nivel no hay. Lo que hay es una ignorancia absoluta y una insensibilidad de una ley que parece más electorera y partidaria, hecha sobre las piernas y las rodillas en segundos. De lo que ellos creen que es electorera y partidaria. Porque yo no veo todavía una manifestación en la calle pidiendo autorícenos la legítima defensa, ¿no? No, me parece que es una irresponsabilidad, es de un bajo nivel y de un escaso conocimiento. Te podría decir que es casi una orfandad neuronal de hacer política pública en el Congreso del Estado. Y, además, la validó el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Miguel Valadez, que me extraña mucho. Eso es lo terrible. Eso es lo terrible. Porque probablemente él sí se dio cuenta de los errores que estaban cometiendo. Aparte, es un dictado de un académico, de alguien que está en la Procuración de Justicia, en la regulación. Y que conoce muy bien el tema. Y que conoce el tema. Que fue el Procurador de los Derechos Humanos. Eso todavía es muchísimo más grave. Bueno... La frivolidad en los políticos nunca deja nada bueno. Acabo de ver... Pero sorprende. Salen unos diputados esta semana a decir que van a grabar las leyes para los que maten policías. Porque ocurrió el asesinato de los policías de Salamanca y antes el jefe policíaco de Celaya. Como si cada caso debiera resolverse con una ley, ¿no? No. Pues no. Es lo antilegislativo. Y no puede ser simplista ni ligero. Esto es cuestión de una estrategia, de un proyecto, de un panorama abierto de gobernabilidad y gobernanza. A donde tienes que llevar a tu ciudad a un pensamiento de libertad, de progresismo en lo económico. O sea, que el tema sea la formación de cuadros donde cada empresario, cada industrial, pero también cada laborista, cada persona que trabaja en su tiendita, en el taxi, cada persona que es profesor universitario, profesor de primaria, bueno, ellos tengan a sus hijos de una manera digna, que sean felices, pero por sobre todo que estén seguros, que saben que salen y llegan a casa. Entonces estas leyes que están haciendo y estas miradas que nada más están por encima de un acuse político, de un recibo burocrático, me parece que está muy distante a eso es a lo que hacemos con una escuela de formación humana y de reconstrucción social. Está muy distante un colegio o un colegiado de expertos de la calle de todos los días. Porque te digo, no es lo mismo el barrio a las 9 de la mañana de un lunes, el sábado en la madrugada o el domingo a las 3 de la mañana. Allí hay que estar. Son ciudades dinámicas, colonias diferentes, pobladas por nocividades que en conjunto son agresivas y violentas. Hoy hay que entrarles de una manera sustantiva, académica, pero también de mucho corazón, de mucha vocación y de mucha certeza humana, con programas adecuados para cambiar la realidad de León Guarajuato. Hoy Diosalud se puso muy político. Se puso político, pero eso es hermoso porque la política es parte de mantenerse sano y saludable. Y el doctor se está preparando para una candidatura. No, no, no. Hay una coordinación que es hermosa, municipal, y que no es ni mía. Es a favor de todas las personas en León y que esto es una opción de una nueva fuerza, de una nueva esperanza, de tocar un nuevo corazón, de hacer y rescatar los talentos en autoestima de nuestros jóvenes. Que eso es importantísimo, que se sientan valiosos, que ellos sientan que nosotros podemos ganar aquí en León. Si se dedica a los deportes, de aquí saldrá ese nuevo corredor de los 100 metros. En fin, esto me da la impresión que cambia y cambiará para bien, señor. Doctor, muchas gracias. Como siempre. Ahí estamos. Bienvenidos a todos los temas que nos trae el doctor Pérez. No sean saludos, sean salud social. Venga por ahí. Bueno, vamos a regresar después de la pausa a platicar con Beatriz Manrique. Gracias.